¡Buenas a todos! Aquí Riven de nuevo en Mists of Pandaria, parche 5.2. Perdonadme porque suena un poco raro, estoy un poco con la nariz congestionada. Ya sabéis los virus de la primavera que está acercándose a pasos que se miden en kilómetros. Estamos en la 5.2, llevo ya tres días, si no me equivoco, en la isla de Trueno. Y ya sé más o menos cómo funcionan las cosas aquí. En el anterior vídeo ya comenté aquello de cómo funcionan las primeras quests diarias. Todas las quests diarias son muy similares. Las tres zonas de quests diarias en la fase 1 son el Patio de los Huesos, Zatual y el Risco y Higaluk. Y las tres tandas de quests diarias son muy sencillas y no requieren ningún tipo de inversión de tiempo ni esfuerzo en realidad. Si llevas un equipo mínimo de buscador de bandas puedes hacerlas perfectamente. Otra cosa es que acabas de subir, en cuyo caso te puede costar un poco más. Pero bueno, el caso es que hay una mecánica que no he explicado de momento porque no la conocía. Y es que en la isla de Trueno es muy importante la caza de los monstruos raros, los rares. Si ves un bicho con la placa de vida, con un dragón plateado, eso es un raro. Si es dorado ya sabemos que es un élite. Pero bueno, el caso es que la isla de Trueno tiene unos 10 rares o por ahí no sé exactamente cuántos son. Y tiene unas localizaciones concretas y un respawn de unos 40 minutos para arriba. De 40 a una hora. Y ahora pondré un mapa de fondo para que podáis ver las localizaciones de todos los rares. Y bueno, la caza de estos rares transcurre día y noche. Hay un montón de alis y un montón de hordas que todo el día quieren conseguir esos rares. ¿Por qué? Porque dan unas cosas bastante interesantes. Entre ellos, una cosa que se llama Escrito sobre Valor. Que es un libro de color azul. Que básicamente cuando le das clic derecho te da 15 puntos de valor. Como podéis ver, yo alcanzo bastante sin acercarse a ninguna mazmorra. Y es algo bastante útil. Porque el valor aquí será necesario. Como en todos los parches, en todas las expansiones. Porque te permite comprar objetos bastante guays. Pero algo mucho más importante. Y es que ya sabéis que he cogido una quest. De coger 3 piedras runicas de esas. Y no sabía dónde se consiguen. Pues bien, una de las posibilidades es conseguir las de los rares. Este no es un rares, por cierto. Es un bicho de quest. Una de las posibilidades de conseguir esas runas. Esas piedras runicas que aquí las tengo. Piedra de ritual de Shang-Chi. Es matando rares. Eso sí, solo se puede conseguir una por semana de los rares. Cada miércoles hay un reset. Y luego puedes conseguir una más de un rare. Y hay otras fuentes como son los cofres que obtienes al acabar todas las diarias. Te dan un cofre en el barco de la horda. Y otra que voy a enseñar ahora mismo. Aparte de eso, voy a explicar más tarde cómo se usan estas 3 piedras. Cuando las juntas. Y cómo se mata al bicho de la cuesta y demás. Porque de momento no puedo enseñarlo. Ya que no tengo las 3 piedras propiamente dichas. Ahora lo que voy a enseñar es otra cosa que sueltan los bichos raros. Y también solo una vez por semana. Es esto. Llave del palacio Lei Shen. Es un único legado que dice. Una antigua llave que abre la entrada secreta al solio del trueno. El pseudopantino un interés especial por ella. Y esto básicamente, si no me equivoco, es la famosa gesta unitaria de una sola persona. Y creo que la podré... Sí, la podré abrir aquí. Veis que me da una quest que se llama Tesoros del Rey de Trueno. Mis exploradores han regresado y dicen que están llevando más tesoros de la tumba de Lei Shen a la ciudadela. Tenemos acceso a una entrada secreta por las cloacas. Pero una puerta nos impide interceptar el cargamento. Para triunfar en este asalto necesitamos una llave que solo llevan los soldados de más confianza de Lei Shen. Si te haces con la llave, tráemela. Puedes quedarte con todo lo que robes durante el asalto. Solo quiero asegurarme de que ese cargamento no llegue a Lei Shen. Y veis que necesito una llave del tesoro funerario. Tengo la llave. Empecemos al asalto. Veis que le voy a dar la llave. Y me acaba de salir la gesta unitaria de los Tesoros del Rey de Trueno. Vamos a ver qué tal. Nunca la hice. Sé que puede ser un poco difícil si no te la conoces. Así que veremos si me sale bien. Fase 1. Solo tendrás un tiempo limitado para reunir tantos tesoros como puedas. Habla con Tauji cuando quieras empezar. Se supone que es como una cámara de pruebas. Y tienes que evitar un montón de trampas y demás cosas con un tiempo límite. Y pudiendo usar ciertas cosas que son una especie de trampas. Como podéis ver. A cambio de las monedas, talismanes ancestrales de buena fortuna que se deban en 5.0. Podéis utilizarlas para comprar cosas como es la poción de pasos ligeros. Se puede utilizar para levitar sobre las trampas. Polvo de sueño. Sumerge el objetivo en un sueño inducido de forma mágica. O una roca que distrae a un enemigo o activa trampas. Como podéis ver son cosas que en un principio no parecen útiles. Pero en esta gesta aparentemente sí que lo serán. Yo no sé que me puedo esperar aquí dentro. Así que no puedo saber que tengo que comprarme. Como podéis ver es bastante corta. Porque esta sala es muy cortita. Y fijaros que rápido se mueve mi flecha. Vamos a empezar directamente. Supongo que voy a fallar miserablemente. No os guiáis de mí. Porque es mi primera vez. Y ya sabéis como son las primeras veces. Aquí está la llave. Vamos. Coge el tesoro que puedas. Y alcanza la salida antes de que acabe el tiempo. Aquí hay un tesoro por ejemplo. ¿Veis? Eh... Viendo tesoro. Se consigue oro y talismanes de estos. Lamentablemente yo no... Hay cinco minutos. Solo cinco minutos para conseguirlo. Acabo de pisar eso. No sé para qué. He conseguido un poco más de oro. Vale. Eso me da un boost de velocidad. Esto da oro. Y aparte moneditas de esas que puedes utilizar. Esto es una trampa. Que yo no puedo desactivar. Solo puedo cruzar. Espero que pronto se... Sí. Ahí se desactiva. Y esto seguro que van a sobrevivir. Seguro que van a sobrevivir. ¿Veis? Lo sabía. He cogido una. Y voy a coger la segunda que es más grande. Y me da más cosas. Pero no me da tiempo de cogerla. Mierda. Aturdido por... Ah, me va a aturdir este también. Mierda. No. Ah, pierdo mucho tiempo. Pierdo mucho tiempo. Aquí está todo... Hecho para que tú pierdas tiempo y no consigas tu objetivo. Mierda. Y consigas menos cofres de los que... De los que quieres. Porque todos queremos un montón de cofres, ¿no? Y veis que todo está lleno de trampas y cosas. Vamos, que está muy bien diseñado este mapa. No entiendo qué es este contador. ¿Qué significa? Oro robado los mogu. Vale. Supongo que es simplemente un contador en plan clasificación. Eso tiene pinta de ser una trampa. Es una trampa, de hecho. Oh, esto va... Esto va a acabar mal. Espero que... Vamos. ¡Desactívate! Oh, más. Sí. Me quedan cuatro minutos y esto va a activarse ahora, sí. Venga, 48 de oro robado. Otra baliza de estas. Otro cofre. Ahí hay otro en el fondo, pero paso de él. Y otro cofre. Una palanca. No sé para qué sirve. Muérete. Palanca. Ábrete. Vale, abre la puerta, aparentemente. Bueno, aparentemente no la abre. Motas de armonía. Siete motas de armonía. No está nada mal. Ya llevo la mitad, más o menos. Oh, mierda. Mierda, mierda, mierda. Tenía que haberme fijado en que había trampas ahí al fondo. Vale, no me he fijado. Oh, qué daño. Joder, me ha quitado un montón de vida. ¿Cómo paso por aquí entonces? ¿Y cómo subo ahí? Oh, vale, 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 vale. Ahora entiendo. Tengo que subir por las cajitas. Pero soy tan inútil que no me he dado cuenta. A ver, voy a abrir este cofre. Oh, una llave. No sé para qué sirven las llaves, pero mola mucho. Creo que sirven para abrir cofres especiales al final de la mazmorra. Sí, he conseguido la segunda piedra. Se pueden conseguir de aquí también, como podéis ver. Este es el segundo método del que decía. Y otra llave. Y un poco más de oro. Es muy emocionante esta gesta, la verdad. Es mucho más emocionante que las normales. Y mi minimapa se ha vuelto verde por alguna extraña razón. No entiendo qué son esas cosas, la verdad. Supongo que activarán a los bichitos cuando entras en su radio. A ver, no sé si pasar de ellos y llegar directamente al final o qué hacer. Creo que voy a matar a estos trolls. Uh, mierda. Mierda, 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 mierda. No me fijé. No me fijé en el suelo. Eh, vale. ¿Cómo coño puedo haber? Vale. No insulto. ¿Cómo puedo pasar por aquí? Saltando. Quiero meterme aquí. Sí, lo he conseguido. Voy a matar a este troll. Mierda, tiene más de mil de vida. No lo sabía. Pensaba que tendría menos. Pero bueno, tengo un montón de CDs activos. Por suerte puedo destrozarlos muy fácilmente. Porque aquí hay un montón de cofres, como podéis ver. Y quería conseguirlos todos. Me quedan dos minutos. Tengo 85 de oro robado de esta mazmorra. De esta gesta. Y un montón. Oh, bien. Encima tenía que ir aquí. Porque aquí está la planca. Así que lo hice bien. Lo hice bien. Papiros históricos andrajosos. Esas cosas sirven bastante, de hecho. Porque son una moneda para una facción. No me acuerdo exactamente para cuál. Lamentablemente no os lo puedo decir. Lo siento. No me acuerdo de todas las cosas que veo. Vale, voy a coger este cofre también. La puerta se ha abierto, ¿verdad? Sí. Y este será el último cofre que coja aquí. Y seguiré avanzando hacia adelante. Mierda. Uy, menos mal. Y he cogido 108 oro en total. No está nada mal. He cogido una piedra además. He cogido un montón de cosas. He cogido un montón de cosas en realidad. A ver, voy a coger esto. Y... Oh, un cofre grande. Mierda. ¿Cómo puedo subir ahí? No puedo subir ahí. Quiero el cofre grande, la verdad. Pero bueno, paso de él. No. Muy bien. Esto es el final, se supone. Sí. Me quedan 32 segundos. Mierda, no me da tiempo. Maldita sea. No. No, 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 no. Venga. Corre, corre. 20 segundos. Voy a aturdir a este para que no me pegue. ¿Dónde está la planca? ¿Dónde está la planca? Oh, no me da tiempo. No. Voy a arrepentirlo. No puedo. Objetivo no válido. Mierda. Ya he perdido. No sé dónde está la planca. Joder, qué pena. Bueno, pues al menos a ver si me da tiempo a coger un cofre. Nope. No me ha dado tiempo. Me puedo quedar con todas las cosas que cogí, ¿no? Sí, al menos eso. Te hemos sacado de ahí de milagro. Tienes suerte de seguir con vida. Me ha dado una llave de tesoro funerario. A ver uno de los tesoros funerarios de Leysen en la ciudad del Rey de Trueno. Pues no sé... Ah, vale. Vale, esas llaves sirven para abrir los tesoros que hay aquí. Bueno, he conseguido ciertas cosas. No he completado la gesta, lamentablemente. Pero puedo abrir tres cofres de aquí. Que tienen bastantes cosas, como podéis ver. Tienen oro. Mucho oro, de hecho. 68 oro. 69 oro. Y otra piedra. Ya tengo las tres. Toma ya. O sea que podré grabar directamente el vídeo de... Como matar a la elite de allí. Y como podéis ver, dan bastantes cosas. Dan verdes. Una insignia de asalto sedopan. Más 100 de reputación con estos tipos. Es bastante. Y ya no tengo más llaves, lamentablemente. Pero podéis ver que he conseguido 323 oro en una sola gesta. Así que estas llaves vale la pena muchísimo conseguirlas. Así que ya sabéis. Matar a los rares. Matadlos. Y exterminarlos. Me han dado una llave. Con ella puedo abrir los candados que aparecen en el mapa, ¿no? Me acaba de susurrar luna. Pues ahora le explicaré exactamente qué es lo que puede hacer con la llave. Supongo que ha conseguido esta misma llave. Porque ha tenido suerte entonces. Y veis que yo estoy muy encantado con todo lo que he conseguido aquí en esta gesta. Y os recomiendo encarecidamente... No sé si esa palabra existe siquiera. Os recomiendo mucho matar a los rares y conseguir esta llave al menos una vez a la semana. De hecho, solo se puede conseguir una vez a la semana. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré hacer uno siguiente donde... Quizás sí que consigue llegar al final. Si no, pues bueno. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.